Dios en Dios Enseñame a Cristo Él viva más y ha perdonado su vida a Dios para salvarlo la toma vacía prueba que él vive ya porque él vive en pronto al mañana porque el fin ya no hay temor porque el futuro ya está seguro vale la pena el vivir por el Señor no hay temor no hay temor no hay temor no hay temor Y el dolor jamás sabrá, me trataré fuerte en mi gloria. Y el dolor jamás sabrá, me trataré fuerte en mi gloria. Y el dolor jamás sabrá, me trataré fuerte en mi gloria. Y el dolor jamás sabrá, me trataré fuerte en mi gloria. Y el dolor jamás sabrá.